Hoy quiero compartir dos versículos que movieron mi corazón esta mañana. Uno, David, David en su salmo dice, salmo 26, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Ese amor por la gloria y por la casa de Dios. En tiempos de pandemia tuvimos que escondernos y tímidamente hemos ido congregándonos en la medida que va aumentando la vacunación. Yo creo que es tiempo de volver a la casa de Dios. Yo creo que es el tiempo de congregarnos de nuevo, ya no quedarnos más en casa. Tomar todas las medidas de bioseguridad, sí, prudencia, pero el amor por la casa del Señor. Y lo vuelve y lo manifiesta en otro salmo. Dice, una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pasión por la casa de Jehová, pero donde estará gloria. Esperamos, ve, vuelve a la iglesia, congregate, esto es muy importante, Están los hermanos juntos en armonía. Allí Dios envía bendición, vida, la gloria sobre su pueblo. Y es donde Él hace habitar su espíritu, Él mora en medio de la iglesia.